El plan piloto de vivienda que nació en Aloag, en conjunto, Junta Parroquial y Gobierno de la provincia, es visitado por consejeros provinciales y concejales, presidentes de juntas parroquiales, para poder imitarlo. Quienes los consejeros estamos aquí presentes, somos parte de la Comisión Especial de Vivienda del Consejo Provincial y parte de nuestro trabajo es la legislación y la fiscalización, de tal manera que, por supuesto, en la última reunión de la Comisión sacamos un proyecto de política de habitación y vivienda de la Prefectura Provincial en la cual se marca este tipo de proyectos que son de vivienda digna de ayuda social, que es la política del prefecto de la provincia, Gustavo Barón. De tal manera que la visita que hemos hecho acá es que el propuesto que tiene, además de la fiscalización, es ser multiplicadores. Es decir, está aquí el señor consejero de la parroquia Cusuamba, impulsar en la parroquia también este tipo de viviendas, impulsar en el cantón Rumiñahui también, el señor consejero y, por supuesto, en el cantón Puerto Quito. Aunque en Puerto Quito tenemos ya un proyecto de vivienda que está impulsando COVID-PRO, pero también no podemos dejar a un lado este tipo de proyecto de vivienda digna que tipifica también la política de habitación y vivienda del Consejo Provincial de Pichincha. Entonces, el propuesto nuestro es decir, conocer físicamente las casas con los consejeros para que ellos impulsen esto, sean multiplicadores en las parroquias donde ellos están asentados y en los cantones donde están asentados. Tenemos la pre-exposición de la unidad de vivienda provincial que muy acertadamente está liderando el arquitecto Melo desde hace algunos años. Hemos entregado ya unos cientos de casas, entiendo yo, 700 casas de este tipo en la provincia. Y, por supuesto, este mes, digamos, este año, es generar más unidades de vivienda. Así que yo quiero felicitarte a ti, Wilson, vas a estar asentado con este proyecto tan lindo, tan emocionante, de vivienda digna para tus colonos de aquí de Adialoa. Y a las personas que están de la comunidad, pues invitarles a que nos sigamos involucrando en este tipo de proyectos de la prefectura provincial. Felicitar a compañero Wilson y, por ende, al Consejo Provincial, que en este proyecto que es nuevo para mí, como visión nueva, que simplemente había visto mi lubi, pero veo que es un proyecto que se adapta a todo terreno. Pienso que es un éxito para poder uno socializar y llevar a nuestra parroquia y, ¿por qué no, a Alcantor Muñoz? Y yo pienso que en esta parte el hecho de que el beneficiario aporte con el dinero es importante porque se duele, porque en verdad él necesita, porque de pronto, así como se hablaba, dice, de pronto cuando no le cuesta nada, uno como que no le cuida. Eso sería una parte importante y que los danos le hacen de acuerdo al espacio del terreno. Eso es bueno. Me parece interesante, me ha encantado estar en esta mañana para ver físicamente cómo son las viviendas, me parece muy interesante esto, para poder impulsar en cada una de nuestras parroquias, en especial a mí.